Acusa la diputada local Yolanda Garmendia Hernández de un mayoriteo en las comisiones por parte del PRI y el Verde Ecologista de México mismos que se agenciaron la mayor parte del poder en el Congreso Estatal y las mejores comisiones. En Hacienda la mayoritea totalmente el PRI, en puntos constitucionales, en todas las otras tres puntos constitucionales, en desarrollo, en asuntos municipales y las otras son, hay mayoritariamente gente del PRI y del Verde Ecologista que finalmente son de la Alianza y entonces ellos dominan y tienen la mayor parte de los espacios de estas comisiones. No he escuchado a mis compañeras del Partido del Trabajo pero yo te puedo decir que se me hace como que se mayoriteó el PRI en las comisiones, en estas cinco comisiones, que debió de haber tenido una mayor apertura a los partidos de oposición. Por su parte, el diputado local por el Partido Convergencia por la Democracia, Rubén Darío, dijo que hizo falta diálogo entre los diputados, pues estos, como en años anteriores, impusieron su decisión a la de los demás compañeros de otras facciones parlamentarias. Yo lamento que no hayamos tenido más trabajo de diálogo y de cabildeo para alcanzar un punto de equilibrio en ese terreno, ¿no? O sea, yo sí creo que el Partido de la Revolución Democrática debería estar integrado a la Gran Comisión. Pese a todos estos señalamientos, las 25 comisiones ya fueron otorgadas desde anoche, así como la Gran Comisión quedó conformada y presidida por Eduardo Espinosa Buschapki. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.